Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede. Soy Federico Murúa y como cada semana, como ya lo decimos, tenemos aquí con nosotros un entrevistado nuevo, un fotógrafo integrante de nuestro programa, que ya a partir de hoy pasa a estar en nuestra lista de fotógrafos de acá de Latinoamérica, con quien vamos a estar conversando en el día de hoy. El primer entrevistado, nuestro primer embajador de Panamá, seguimos allá arriba en Latinoamérica, en Centroamérica, estamos allá arribita, estamos con Fernando Bocanegra, fotógrafo panameño, él trabaja un poco, ya nos va a ir dando un poquito más a conocer sobre su trabajo, su fotografía, está como fotógrafo artístico, fotógrafo, estás en el mundo del arte visual, ya por ahí nos vas a definir un poquito más tu estilo, tu género. Fernando, muy buenas tardes acá en Buenos Aires y allá en Panamá creo que también son dos horas de diferencia, debe ser cerca de las dos de la tarde en Panamá, son las cuatro acá en Buenos Aires. Fernando, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Muchas gracias Fede por contactarme y ser un invitado tuyo en este programa. Panamá, me encanta estar aquí, poder colaborar y aportar un poco de las cosas que como uno como fotógrafo realiza, ¿no? Y desde aquí a Panamá. Perfecto, bueno, gracias por aceptar también la invitación, porque yo digo, esto es un, empezó siendo una idea, un proyecto, digo, sin ustedes, los fotógrafos que están del otro lado aquí en todos nuestros países queridos de Latinoamérica, sin ustedes esto no sería posible. Así que bueno, desde acá también muchísimas gracias por estar acá, hoy con nosotros y por compartir por allí un poquito de tu trabajo, de repente no sabemos algún secreto, alguna técnica por allí que tengas para hacer tus imágenes. A ver, Fernando, contanos un poco, estás en el mundo de la fotografía, no sé si me equivoco, estás un poco con el retrato, con la fotografía artística, vas por ese lado. Sí, es correcto. Mira, yo empecé siendo fotógrafo comercial, yo trabajé en una agencia de publicidad por siete años, fotógrafo comercial es prácticamente, hace casi todo, ¿no? Desde productos, personas, campañas, etc. De ahí me independicé y con un grupo de amigos hicimos una revista de moda, y fui incursionando más en lo que es la fotografía de moda, editoriales de moda, campañas, etc. Pero paralelamente a ese trabajo que hicimos, también la parte que aún nos lo llena más es la parte más artística. Entonces yo desde el principio de los 2000 he estado haciendo diferentes proyectos míos personales, participando en diferentes exhibiciones y galerías, y ahora me estoy enfocando más a lo que son la fotografía artística, pero también hago retratos, ¿no? ¿Por qué se te dio por la fotografía? Voy para atrás y para adelante. ¿Por qué fotógrafo? Una pregunta que hacemos siempre. ¿Por qué fotógrafo y no otra cosa? Mira, la verdad, yo como a los 16, 17, 18 años ahí, yo estuve viviendo en España por cuatro años, y ahí estaba, a comparación con acá, había mucha influencia del arte, pues. Había mucha pintura, museos, esculturas, yo quería ser escultor, también me encantaba el cine, al final no sabía qué estudiar, pero me gustaba esa onda artística, ahí también dibujaba un poco. Al final, cuando regresé a Panamá, no existía carrera de producción, no existía carrera de fotografía, entonces al final acabé el diseño gráfico con la intención de agarrar materia de fotografía. ¿Eso fue en qué época, qué año, más o menos? Estamos hablando de principios de los 90, como 94, 93, por ahí, y casualmente tenía un, este, un primo mío que él era fotógrafo, fotógrafo de modelos, que al final con el tiempo se convirtió en mi maestro, en mi mentor, y con eso él me estimuló más a la fotografía, revelamos el cuarto oscuro y demás, entonces fue lo que me estimuló más, este, a entrar a esta profesión. Sí, me encantaba lo que era, este, fotografía, hacer un fotógrafo en la geografic o irte a una guerra y fotografiarse como capa y esta agencia de noticias, pero al final me tocó, este, experimentar la fotografía comercial y entre fotografía de modelos y productos, era como más divertido y era como más controlado y puedas como controlar mejor las cosas, pues. Entonces ahí fue más o menos como yo empecé. De esa, de esa, me dijiste que empezaste, que estás en la parte de fotografía comercial, en la fotografía artística. Ahí Panamá es un país que goza de un buen clima, que tiene un color, un esplendor, tiene unas playas espectaculares. Entonces, ¿un poco eso se ve reflejado en tu trabajo o vas más por el lado, me refiero a la fotografía más natural, más abierta, o estás mucho en la onda de la fotografía de estudio? Mira, mi fotografía actualmente, de que es la fotografía artística, está muy influenciado por los fotógrafos de moda de los años noventas. Pongo que Mario Testino, Cassie Leibowitz, Bruce Weber, pero especialmente la que más influencia he tenido es sobre el Helmut Newton, que él usa esta fotografía de modelo de una manera sexy, pero también tiene como un toque medio dark. Entonces, como fotógrafo de litoriales de moda, mi fotografía estaba influenciada en la estética de la fotografía de moda. Pero voy creando historias, me invento historias, y utilizo a modelos para que interpreten estos papeles. Entonces, mi influencia más bien ha sido por, no tanto por el país, las playas y los coreos, sino más bien por otros fotógrafos que estaban en contacto visualmente. ¿Qué has podido encontrar o qué encontraste en la foto? Primero en la fotografía y después en la fotografía artística. ¿Qué encontraste? En la fotografía encontré una manera de expresar mi punto de vista. Desde que empecé era como entrar a un pequeño mundo, con este aparatito, con tu propio ojo, veía cosas que de repente otros no estaban viendo. Por ejemplo, me escondía debajo de la cama, o encima de una escalera, y era como que estaba viendo. Y entonces empecé a disfrutar a expresar esa imagen que tenía en mi mente. Entonces, eso fue como lo que es la fotografía en sí. Y ya después ya vino las técnicas y cómo hacer mejorar, expresar esas imágenes. Y la fotografía artística como empezó como un hobby, pero al final se convirtió en algo que más me llenaba. Porque a veces yo estaba trabajando en mis proyectos comerciales, pues ya era un punto que tu cuerpo o tu mente te está diciendo tienes que crear, tienes que crear. Y al final me inventaba algo. Entonces, mi casa se convirtió como un estudio. Y fotografía a personas en cualquier rincón de mi casa, en cualquier balcón, la escalera, afuera de la calle, en el baño, donde sea. Y creaba pequeños ambientes. Ahí fue como metiéndome en la fotografía artística. Y entonces empecé a meterme en ese mundo más de lleno, como en el 2017. Porque han sido como exhibiciones esporádicas. Participaba en colectivos, en diferentes exhibiciones. Pero ya en el 2017 decidí que, bueno, quiero coger lo más en serio esto, lo del arte. Y decidí, y bueno, y estamos viviendo en una época hace como 10 años acá. La fotografía ha perdido mucho valor. Mucho valor. Ahí en Panamá. Ajá. Porque ha habido muchos, muchos fotógrafos. Y entonces hay como una, hay una guerrilla de fotógrafos por todos lados. Y entonces, y entonces no sé si allá habrá pasado lo mismo. Supongo que en todo el planeta, que ahora todo el mundo toma fotos y eso. Y entonces no le han dado el valor que se merece a la fotografía. El valor del proceso, de la investigación y de cómo realizar un proyecto. Sino como que no saben cómo está el mercado. Hay una vorágine de producir, producir, producir imágenes. Y por allí tanta producción no te da tiempo a digerirla. Por lo menos para el espectador. Para los que estamos permanentemente pendientes de la fotografía. Tenemos Instagram, tenemos páginas web, tenemos Facebook. Tenemos cualquier cantidad de medios digitales. Por donde estamos permanentemente viendo imágenes. Pero no hay tanta producción que no llegamos a producir, a internalizar o a digerir tanto. Hay una inmediatez. No sé si en Panamá está pasando igual. De producir, 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 producir. Y por allí, por la prisa y el apuro de producir tanto. Estamos produciendo. No digo que sea en todos los casos, obviamente. Pero hay como que un contenido un poco... Que es mucha imagen y poco contenido. No sé si me doy a explicar. Es totalmente correcto. Y entonces al... Y ahora que los celulares puedan ser mil cosas, automáticamente todo el mundo se hace su fotografía. Pero entonces ahí sentí como que se perdió mucho el valor, el trabajo como fotógrafo profesional. Que no se estaba valorando. Entonces yo decidí que voy a hacer un solo show. De hacer una exhibición de fotografía. Porque era una época en que la fotografía no era tanto valorada como arte, sino pintura, escultura y demás. Entonces yo en el 2017 creé un colectivo de fotógrafos. Se llama Los del Patíbulo. Estamos en Instagram. Somos cinco fotógrafos, cada uno con una disciplina distinta. Uno de arquitectura, otro de documental, otro de calle, otro de viajes. Y yo con modelos. Yo propuse a estos, algunos eran conocidos de Trump, que apenas los conocía, pero los escogí por su trabajo de ellos. Busqué este... Los reuniré, presenté el proyecto y los manes se unieron. Entonces el proyecto consistía en... Y nosotros, fotógrafos que no nos consideramos artistas, queremos dar a la fotografía y presentársela al público. Entonces para nosotros, el patíbulo es la estructura esa de madera donde ejecutan las personas, ejecutan las cabezas, los ahorcan, bueno, ese es el patíbulo. Entonces mi idea era que nosotros, individuos, usáramos como una galería, como un patíbulo, y que el público decidiera si nuestro trabajo era artístico o no. Tuvo mucho éxito. Entonces, pues esa galería se llenó, se compraron varias obras, que ahí se comprobó que ya las está valorando. Se compraron varias obras, realizamos conversatorios después de eso. Y como nosotros también estamos aprendiendo, decidí hacer reuniones o conversatorios para nosotros aprender y de paso invitar a fotógrafos de otras generaciones, o nuevas generaciones, o nuevos fotógrafos, o contemporáneos, a asistir a estos conversatorios con actores importantes del arte en Panamá. Como por ejemplo, un curador de una exhibición de fotografía, un fotógrafo de las viejas escuelas, un coleccionista de arte, y una historiadora de arte y dueña de unas galerías más importantes de Panamá. Entonces, cada uno nos dio su punto de vista y aprendimos mucho y además atraímos a estos fotógrafos a aprender también, igual que nosotros, sobre estos temas. Porque al haber nosotros creado este grupo como artístico, nos dimos cuenta que hay un millón de fotógrafos que también quieren hacer este tipo de fotografía como artística, pero no tienen ni una guía. Entonces, nos convertimos como una guía a seguir. Y también realizamos bastantes workshops o talleres en que participamos y realizamos nuestra última exhibición como uno o dos meses antes de la pandemia. Nos tuvieron suerte. Nos tuvieron suerte y nos fue bastante bien. Entonces, por esa parte artística, creo que es cierto que hemos aportado y estamos avanzando y también de guiar a los otros fotógrafos que quieren seguir por esta vía. De esos conversatorios que me estás hablando, donde tuviste invitados fuera del género de la fotografía, que está bastante interesante esa observación que haces, ¿qué fue la información que ustedes recibieron? Con esa retroalimentación. ¿Qué le dijeron? Mira, recomendamos, me imagino que fue una recomendación, que deben incorporar para la fotografía artística tal, tal, tal o cual elemento. Que ustedes por allí no venían trabajando o que no lo habían visto. Mira, por ejemplo, un fotógrafo que invitamos, que ya desde los años 80 haciendo fotografía, él nos comentaba que es muy importante aprender de otros fotógrafos, pero no los fotógrafos contemporáneos, sino de la vieja escuela. Entender su proceso, cómo lo hacían y por qué lo hacían, te va a ayudar a entender a cómo realizar tu propio proceso de trabajo. Este, un curador de la exhibición de un fotógrafo, San Gustavo Araujo, él nos habló también los procesos de artístico de este fotógrafo, que era fotógrafo comercial, después artístico y acabó siendo pintura. Entonces, ese proceso. El coleccionista, Johnny Rux, él nos invitó a su casa, que tenía una colección de fotografías gigantes, de diferentes formatos, y nos habló de diferentes fotógrafos, de los tamaños, por qué colecciona y por qué otro no sabe. Al final es el gusto de cada uno, ¿no? Claro. Pero es la constancia y coger en serio tu trabajo, pues. No solamente cada hago un one-hit-wondering, una foto cada vez la vendí, pero ya no hago más nada, sino que es un proceso constante de trabajar en tus proyectos. Y la galerista Carmen Alemán, ella nos habló de como unas cinco o seis fotógrafas que ella había representado en Latinoamérica, muy importantes, y cómo era el trabajo de ellas, y también su proceso de trabajo y cómo ella las conoció. Entonces, le voy a ver como una parte más también humana de la fotografía. O sea, que no es solo hacer el clic y listo. Hay un tras cámara que normalmente no se ve, que nosotros decimos... Estamos acostumbrados a... Habituados, era el término. Ahí está, habituados. Estamos habituados dentro del lenguaje fotográfico a decir que es la famosa historia que tiene la fotografía, que hay detrás de esa imagen, que normalmente el público no la conoce, el espectador no la conoce, salvo que el fotógrafo cuente la historia del proceso de esa foto y ahí ya tiene un valor adicional, un valor agregado a la imagen impresa. Va mucho más allá. Ahora, ustedes, ¿qué tan lejos, en tu caso personal, porque te tengo acá al frente, te toca a ti la respuesta, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estabas de esas recomendaciones que dieron los diferentes artistas? ¿Qué tan cerca o tan lejos estaba tu trabajo de esas observaciones que ellos hacían? Estaba haciendo algunas de las cosas, pero aprendí a valorar y entender otras nuevas. Incluso por medio de una curadora que no ha ayudado bastante, que es Maylin Pérez Parrado, una curadora cubana. Ella, además, de recordar que tienes que no enfocarte tanto en la mente, sino en disfrutar el proceso de hacer el proyecto. También la parte de investigación. No es hacer por hacer, sino por qué lo estás haciendo. ¿A qué viene la temática? ¿Por qué estás haciendo esa temática? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué es el mensaje que quieres dar? Y la posibilidad de que con tu arte también ayudara a los demás. Esa parte no me cojaba que era así que, ¿cómo ayudar a los demás? Pues yo quiero hacerlo para mí. Entonces, al final, entendí que involuntariamente se dio dando fue cuando empecé a dar conversatorios y a atraer a este otro público de fotógrafos. Entonces, fue como un aporte que nosotros fuimos dando de darle también información a los demás de cómo mejorar sus procesos de trabajo. Lo que te pasó a vos, sentís que le pasó igual al resto de tus compañeros, al resto de los fotógrafos que asistieron, generaron ese clic en la cabeza de los que estaban aquí diciendo, ¡epa! Esto nunca lo había pensado, nunca lo había analizado. Exactamente. Y que, ¡ah! ¡Oh, claro! Claro, claro, sí, sí, así, así mismo fue. En la... Tu trabajo, Fernando, está... Mientras estamos conversando, voy viendo un poquito tus cuentas, ya después vamos a hablar de tus redes, ya me las vas a dar. Voy viendo parte de tu trabajo y veo que trabajas mucho, tanto a color como en blanco y negro. A diferencia de otros fotógrafos que por ahí o van todo a color o van todo a blanco y negro. Vos tenés un mix, vas blanco y negro y color. ¿Por una cosa de gusto o porque todavía no tenés bien claro el panorama de color o blanco y negro? Porque es una decisión que cuesta mucho. Es cuestión de gustos, es cuestión de gustos porque hay ciertos temas que yo lo visualizo en blanco y negro. Incluso cuando voy a fotografiar, yo programo la cámara, para visualizarlo en blanco y negro. Entonces, ya cuando yo lo visualizo en la cámara en blanco y negro, ya yo sé lo que estoy viendo, lo puedo imaginar mejor. En los tiempos análogos era que imaginarte cómo era en blanco y negro y empezar a ver en grises. Aquí ya tenemos la ventaja que tenemos el monitor que te puedes poner a color o a balance. Pero ahí hay historias que sí siento que merecen tener ese acompañamiento de color. que enriquece un poco más la historia de las fotos. En otras, simplemente, no quiero que el color me distraiga. Quiero que la gente se sienta como en el espíritu de la foto. No sé si me llega a explicar. Porque ese blanco y negro te ayuda a enfocarte como en el alma de la fotografía y el color como que te enriquece, le da como sonido a la imagen. Por aquí hay quienes opinan que la fotografía en blanco y negro es una fotografía más purista. Más original. Bueno, la fotografía nació en blanco y negro. Después fue que pasó a color. Pero originariamente la fotografía fue en blanco y negro. Tal cual. Entonces, por eso dicen, no, es más purista quien trabaja en blanco y negro. Siempre está ese debate de color blanco y negro. Nosotros acá, de acuerdo a lo que vamos viendo, vamos preguntando. Las dos técnicas son válidas, como siempre decimos por acá. Y como decís vos también, es una apreciación de gusto. Es de acuerdo a lo que se vaya dando según el trabajo. Y en tu caso particular, que estás con la fotografía comercial, yo me imagino que habrán preferencias que te pediran algún trabajo en formato a color y otros en formato blanco y negro. O te dan la oportunidad de decir, bueno, decidimos que sos el fotógrafo. Tengo esta idea que me recomiendas para fotografía publicitaria, para algún producto en especial. Se puede hacer a color, se puede hacer blanco y negro. Me imagino que te ha sucedido. Sí, aunque el 99% lo quieren todo a color. Ah, bueno, sí. Hay unos otros clientes que son un poquito más atrevidos y me han dicho que tú que me recomiendas. Bueno, si lo quiero hacer blanco y negro por... A veces que el color está cool porque estás vendiendo el producto. Claro. Hay ocasiones que tú quieras no sé, la temática, el escenario merece estar en blanco y negro y puede tener un poquito más impacto. Entonces, hay clientes más atrevidos que vamos por blanco y negro. Incluso cuando hago retratos, retratos artísticos, la gente dice que... Sí, ahí se me dice que... Como ha visto en mi trabajo, me gusta colaborar en blanco y negro. Hablo en blanco y negro. Entonces, yo creo que en la parte ya de retratos, sí hay como un 50% que le encanta el blanco y negro. El blanco y negro. Ya comercialmente de productos, sí quieren ver su producto tal como... Obviamente, obviamente. Veo que también tienes algunos trabajos a color hechos, utilizas mucho filtro, le das un ambiente diferente. ¿Es todo una propuesta personal o es algo ya netamente a petición o es... Porque decís, mira, esto viene como anillo al dedo de usar este tipo de... Esta técnica de filtros de colores para este tipo de fotos. Bueno, depende de la temática que vayas a manejar. Normalmente, no suelo usar filtros de color. Muy rara vez los uso. Yo no uso mucho el Photoshop. Uso este Photoshop para cosas muy básicas. De repente, si encuentras a una que otra fotografía que tiene bastante elaboración es porque de repente trabajé con un diseñador gráfico que me aportó para enriquecer una temática en específico. Que no sé cuál foto estás viendo en particular. Pero normalmente suelo hacer lo más... Intento hacer la fotografía lo más posible y editar lo menos posible. Lo menos posible. A eso iba. En ocasiones... En ocasiones... No te voy a mentir. En ocasiones, de repente me divierto de que voy a divertirme si hago esto, de que hago esto, no sé qué. Pero no es la mayoría de los casos. Te iba a preguntar qué tanto... Ese breve paso que estuviste en España, qué tanto influenció o ha influenciado en tu fotografía actual? O directamente fue... Pasó... Pasaste por España, se te ocurrió una idea, te volviste a Panamá y te de España. artísticamente hablando. Yo creo que fue lo que inicialmente me inspiró al arte. Al arte. Porque aparte de España, también pude visitar otros países de Europa y solamente pasar por las calles, que en Buenos Aires también. Tuve esculturas y edificios con adornos. Entonces, esa idea de... En Italia fui a verte las esculturas de estos italianos y brutales. Esa forma de coger algo en bruto y crear una imagen o crear un diseño o crear una historia, crear cosas. Es lo que me inspiró mucho a lo que estoy haciendo actualmente y cuando hacía mis dos editoriales de moda. Que los editores de las revistas querían hacer una temática entonces a mí me tocaba inventar una historia, buscar la locación, cómo la vamos a hacer, cuál es el feeling, cuál es el look, los tonos. Entonces, todo ese proceso es lo que a mí me disfruta y eso fue inspirado en ver todo lo que yo veía allá y después ya acá viendo documentales y la historia de otros artistas ya me iba inspirando en lo que son los procesos de cada uno y cómo los procesos pueden ir cambiando según las diferentes etapas de la vida de cada uno. Estás en una etapa feliz, la etapa que estás es que todo te sale mal o tus amistades, todo eso te influye en lo que tú vas a hacer, es parte de estímulos externos que te llegan. A veces, a veces sí, los estados de ánimo que tienen esos picos tan variantes influyen, sobre todo en el artista, influyen directamente en la obra y en estos tiempos donde por allí tanta libertad, tantas ideas se nos comprimieron con esto de estar tanto tiempo guardados o con estas situaciones tan atípicas que por las cuales estamos pasando, no a todos los artistas le ha venido bien a lo largo de estas entrevistas que hemos hecho con diferentes fotógrafos en diferentes países, pues la mayoría coincide en que este parate de, por así decirlo, de trabajo que tuvieron muchos, les permitió, o el trabajo convencional que se venía haciendo diariamente, les sirvió como para hacer una pausa, reorganizar ideas, replantearse su trabajo y hacer, y de allí crear nuevos proyectos, no para todo el mundo esta pandemia fue desde el punto de vista laboral algo negativo, en el mundo de la fotografía para muchísimos fotógrafos fue todo lo contrario, fue un revulsivo, en tu caso con la fotografía artística, con la fotografía comercial, con esa fotografía que venís haciendo, este parate te ayudó como que a organizar ideas o dijiste no, yo sigo igual, no me olvido de esto, donde estamos y continúo con mi trabajo, con lo que vengo haciendo. Bueno, este, me estuve viviendo como este, la vida es bastante rápida, pues, que está acelerado aquí, entonces, hay cosas que te llaman la atención y que te interesan, pero no tienes el tiempo, dices que no tienes el tiempo para poner atención y lo vas archivando, vas archivando y que este link lo vas a reservar, esto lo vas a reservar, entonces, cuando llegué, oí que boom, esta pausa, oí que este es como, como un domingo eterno, voy a aprovechar este domingo eterno para, para ver, es que, todos esos links o todos esos documentales o todas esas cosas que siempre he querido ver y no he tenido tiempo de verlos, ahora, tengo todo el tiempo del mundo, actualicé mi página web, eso es lo que uno siempre tiene, es que, hay que, más tarde, más tarde, los archivos, bueno, te interrumpo y tengo un paréntesis, de todos los fotógrafos con que hemos, con que he estado conversando, sos uno de los pocos que me dice, actualicé mi página web, casi todos dicen, tengo una página web desactualizada, la tengo que, me incluyo en ese lote, este, de hecho, está por nacer la página del programa, pero, sos uno de los pocos que me ha dicho, actualicé mi página web, muy bien, actualicé mi página web, y saqué, este, este, mi logo nuevo, de, de fotógrafos, que ya estaba casi terminado, este, a principios del 2020, entonces, ya empecé a usarlo, es que a mediados del 2020, a sacarlo, y a promoverlo, este, en la parte artística, empecé, empecé a tener como una, introspección, yo creo que todos tuvimos una introspección, de lo que hacemos, y a donde vamos, y la gente que ha estado con nosotros, y, e hice, este, mira, hice, mira, hice un proyecto, que en el que nació de la nada, porque, a mí me gusta fotografiar modelos, consigo modelos, así que, hago mis fotos, pero estaba esperando varios meses, sin salir de la casa, solamente que al super, y ya, este, yo no sabía, que, hey, te pica la mano, tú quieres ir parada, y no puedes, que, que haga, voy a fotografiar, entonces, mira, yo tengo una perra y un gato, porque yo no soy de fotografía animales, pues, tampoco tengo que hacerme autorretratos, pero me quedó otra vez, que para liberar un poco la tensión, hacer unos autorretratos, y, y uno de esos autorretratos, este, hubo una convocatoria, de una revista argentina, este, con, con, que habla mucho sobre fotógrafos, como tú, latinoamericanos, hice una convocatoria, y entonces, yo participé, y entonces, y al final hicieron, hay una cantidad de fotógrafos, con fotos brutales, y, al final hicieron un libro, ajá, ese fue, el nombre de la revista, lo puedes dar sin ningún problema, si te lo acuerdas, se llama, se llama Bex, eso se lo has escuchado, sí, sí, en Instagram también, este, Bex, y también hice otro proyecto, mío personal, en que empecé, con esa instrupección, a, a, a recordar, este, diferentes, personas, que en el curso de mi vida, han estado en ciertos momentos, este, en momentos oscuros de mi vida, pues, y había gente que tenía, que 10, 15, o hasta 20 años, que no sabía nada de ellos, que de repente, lo había en, en redes sociales, o digo, hola, que tal, como estás, o feliz cumpleaños, y ya, me aproveché, y que, bueno, ya que estuve aquí en el cerrado, no puse más nada, supongo que nadie está haciendo nada, tampoco, voy a atreverme a hacer una videollamada, entonces, llamé a varios, como un grupo de 12 personas, en diferentes países, que Panamá, Brasil, Canadá, Japón, Noruega, España, y entonces, los llamé a todos, primero para saber, cómo estaban, qué, qué había pasado desde, desde que el día que nos vimos, cómo hacen sus vidas, cómo están pasando la pandemia, dónde están, y viceversa, yo decía la información, y, y de paso, que era como regalarles, este, un retrato, pues, entonces, este, decidí hacer que un proyecto, de que, de retratar estas amistades, que tengo tanto tiempo, de no ver, y retratarlos, por medio de online, entonces, en la primera entrevista, que tuve con ellos, fue, para, hacer un update de nosotros, y para ver, dónde viven ellos, y, y ver en qué parte de su casa, puede hacer la fotografía, y a qué hora del día, y programamos, este, una fecha, para hacer la, la foto, eh, según el horario, que tuviera cada uno, había una que tenía 20 años, pero más de 20 años, que no veía, me decía, hay que, ah, Fernando, coño, no sé qué, mira, hay que, hagamos la foto, creo que un domingo, que va a estar mi familia aquí, no sé qué, lo otro, hasta acá te mandan saludos, y entonces vamos a tener una, una comida italiana, no sé qué, dulce, lo otro, ah, perfecto, y entonces, este, el día de la foto, entonces, ellos usaban o su laptop, o su celular, y las colocaban, que apoyaba un libro, o donde sea, donde yo podía ver, yo les decía, colócalo acá, yo mejor me lo, lo ayudaba a componer, y yo desde acá, desde Panamá, yo fotografiaba, la pantalla, de mi laptop, o de mi celular, la pantalla, con, con el objetivo de también, captar los pixeles de la computadora, pues, porque eso era, parte, de la obra, que, que, estás viendo algo digital, no es una foto, una foto digital, que eso, con el transcurso del tiempo, vas a notar, que mira, esta fue una foto en la pantalla, de los años, 20, me vende, entonces, fotografiaba 12 personas, y eso estaba en mi Instagram, también, y a cada uno, le tenía como, le puse una pequeña reseña, historia de cada uno, que más hice, participé en otro proyecto, de, unas cuentas, que se llaman Museums Through Artists, que, coordinó una curadora, con varios artistas, que estaban en Panamá, tanto nacionales, como internacionales, y algunos de afuera, con el objetivo, de, de como, los artistas, cuál es el punto, de vista de los artistas, con respecto a los museos, algunas tienen, este, mala experiencia, otras buena experiencia, entonces, tienen que hacer una obra, basado en eso, entonces, yo, dije, ¿cómo voy a fotografiar, si no tengo a nadie, no puedo salir de aquí? Al final, me tocó hacer como, un pequeño collage, una foto mía, y un collage, de otras fotos, que ya tenía ahí viejas, y esa fue mi obra, y ahora, ese proyecto, de esa curadora, va a estar participando, en la Bienal del Sur, así que, ahí estamos, este, varios artistas, de ese proyecto, de, de la curadora, se llama Maylin Pérez Parrado, ella, ella, ya, la aceptaron, y ahora, entre un poquito, salimos, creo que en forma virtual, en la Bienal del Sur, ah, buenísimo, buenísimo, ha sido cosas, ha sido cosas productivas, de, desempolvando cosas, y productivo, a mí no me afectó, eso, cada vez que trabaja en casa, porque, ves que pensando, es que todo el mundo, es que estresado, porque trabaja en casa, pero al final, estoy pensando, como que, el fío, toda la vida, trabaja en casa, así que, solamente salgo, tomar la foto de regreso, y ahora, ahora, pero bueno, al final, este, este, lo único que me ha afectado, así, de verdad, en serio, es que, este, la economía, no ha arrancado todavía, claro, pero estoy haciendo, algunas que otras cositas, ahí, pero si ha sido, para mí, muy positivo, en el ámbito artístico, y creativo, y de introspección, y, de aceptar como uno es, y aceptar las cosas como son, y ver, la parte positiva, de cada cosa, que nos viene, porque todo depende, como tú recibes, la situación, exactamente, Fernando, hacia dónde apunta, tu fotografía, si lo podés definir, un poquito, a la persona, que nos esté escuchando, a esa, a esa persona, que esté interesada, en hacer fotografía artística, o que hace fotografía artística, y que por allí, no encuentra todavía, ese, ese camino, que dicen, me voy por este sendero, ahí, tengo cinco opciones, pero cuál escojo, ah no, me voy por esta, porque por acá, es donde tengo, las cosas más claras, este, quiero, quiero, este, salir un poco de, de mi zona confort, que es de mi país, intentar, este, exhibir afuera, intentar no solamente ser, fotografías, sino hacer instalaciones, aportar otro, experimentar con otros medios, no solamente la foto impresa, sino, este, crear otros, crear otros medios, o utilizar otros medios, incluso, este, me estoy apuntando, lo que ahora está de moda, eso, de NFTs, también, entonces, este, yo, yo creo que puedo, apuntar un orden, pero, el futuro es también cierto, que muchas cosas pueden suceder, y, puede, este, cambiar el, el rumbo, no, porque, a veces, puedes aprovechar una, una oportunidad, que te lleva a otro camino, no, pero el objetivo es, eh, seguir enfocado, seguir aprendiendo, eh, conocer más artistas, pues, con la posibilidad de también colaborar con ellos, porque a veces uno también aprende mucho de ellos, y, y te enriquece más tu trabajo, pues, entonces, no tanto como persona, sino profesionalmente, y aprendes los procesos de cada uno, tal cual, bueno, ya voy, es como que, aprender de otros, y, y, y experimentar, seguir experimentando. Al comienzo de, de la entrevista, me hablaste de, de tu primo, que ya era fotógrafo, que sería, o fue tu mentor, o es tu mentor, eh, pero, en, en este transcurso, ¿cuántos años tenés ya en la fotografía? Yo llevo en la fotografía, ya, como profesional, como, 26 años, más o menos. 26 años, en estos 26 años de carrera, ¿tenés algún, referente, alguien que, que digas, bueno, a nivel profesional, estudio mucho, el estilo de este fotógrafo, o de este artista, indiferentemente, indistintamente, cual sea su, su área, pero tenés algún referente puntual, alguien a quien sigas, o un grupo de artistas, o fotógrafos, que sigan, pues dice, me gusta, influye mucho en mi trabajo, quiero apuntar, o quiero llegar a ese estilo. La verdad, hay demasiada influencia, ahora con Instagram, tienes acceso a fotógrafos, de todo el planeta, este, mi gran influencia inicial, ha sido, como te mencioné antes, Helwin Newton, lo que es fotografía, más o menos, como sensual, la verdad es que hay, hay un montón de artistas, que me encantan, fotógrafos, y de otros, he visto muchos, pintores, hiperrealistas también, que me han impactado. Si te tienes que quedar con uno, ya para, para ser más, más agresivo con la pregunta, si te digo que te tienes que quedar con uno, ¿con cuál te quedarías? Yo me quedaría con, mmm, está difícil, quiero decir, está bueno, porque quiero decir que hay varios, que hay varios artistas por allí. Y otro, 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 que me encanta también, este, de la chapéu, por lo extrovertido de su trabajo, y colorido que es también, que es totalmente contrario a Helwin, ese, ese coctel de cosas, que es de experimentación, ahí está, eso que me atrae. Está bueno, por ahí, por ahí, para entender, para, no solamente para entender, sino también para conocer mejor. ¿Sabes qué también? Estos artistas, que hacen muchos, cómics, cómics, en Instagram, son ilustradores, bravísimos, este, que hacen, este, libros, de historias, así como si fueran, cuando fueran mangas, pero, pero es otro, otro tipo de, de dibujo. Yo creo que entre, la experimentación, de las historias, que hacen estos personajes, ilustrativos, con, la forma experimentada, de la chapelle, y lo sensual, que tiene la fotografía, de Hellman. Perfecto. Es como, un cóctel de cosas. Por aquí, te pregunto, no solamente para, para ponerte a, a revisar en las, en el recuerdo, en el pasado, este, sino, porque a través, conociendo un poco, cuáles son, las preferencias, los gustos, las influencias, del autor, de la foto, uno, conoce, o interpreta, o entiende mejor, el trabajo, dice, ah, ok, tiene influencia, de tal o cual fotógrafo, tal o cual artista, lo vemos acá, en la obra, y queda plasmado, en su, en su obra final, en su foto, por allí, con esa intención, hacemos la, la pregunta, un poco para que, la gente que nos escuche, del otro lado, sobre todo apuntamos, a las nuevas generaciones, de fotógrafos, por allí vean, que, fotografía, no es solamente, hacer clic con la cámara, o, a estudiarse uno, o dos manuales, hay que, mientras más nos nutramos, de, de conocimiento, no solamente, en el campo de la fotografía, conocer otros fotógrafos, conocer el medio artístico, o el medio, que se relaciona, con nuestro estilo de fotografía, eso ayuda, a que hagamos mejores trabajos, es correcto, este, ¿cuál es la pregunta? no, no, ahí te decía, que un poco, te decía el comentario, te preguntaba, un poco para, de cuáles son tus influencias, un poco para entender, para que la gente, que nos esté escuchando, del otro lado, sepa, que, la influencia que tenés, define un poco, la, tu trabajo, tu obra, que entiende un poquito, cuando vean tu fotografía, van a entender, o van a decir, ah, si acá se ve plasmado, la influencia de Fernando, en, en esta, en este, en este estilo que él hace, o porque hace este estilo, de donde sale, es algo nuevo, es algo que él está creando, por primera vez, es un poco de, de todo, es cosas, un poco de todo, y, y, y es constante, porque, muchas inspiraciones, vienen incluso de, de conversaciones, que tengo con amistades, random, de, de estar viendo, una película, o, esa, hay temporadas, que te dedican a escuchar, cierto tipo de música, este, y esa música, te inspira a crear, un, un concepto, o, una historia, este, mira, recientemente, este, tienes que aprovechar, este, esto es una serie, una, una, una serie, que yo, que varios años, y ahora, el juego de la plaza, este, quiero por lo menos, que terminarlo, que son como, tres fotos, este, y tengo una amiga, de que, que quiero hacer fotos, antes que se vaya, de viaje, y entonces, que me acabo de meter la historia, entonces, me inspiré, en, en una canción, de una pianista, se llama, Anya Rania, se llama Glass, la canción, y de ahí, escribir, mi proceso de trabajo, es, yo, yo escribo una historia, a ver, está interesante esto, yo, escribo una historia, y creo un personaje, y de repente, y que vamos, vamos a hacer una foto, con Fede, y entonces, este, y pues, y que, y que mira, que este, este señor, que ha pasado por aquí, siempre es como misterioso, se siente un café, y, y siempre le, escribe poemas, y siempre toma el mismo café, a tal hora, a tal tal cosa, entonces, ya voy creando personajes, y le meto, y le meto un nombre, y pues, con una música, para meterme, en esa onda, o ese tip, de, como si fuera una película, una escena, entonces, en ese momento, Fede, que en ese caso, se llama, que Manuel, ve a, a esta chica, que tenía como cinco años, de no ver entrar, y de repente, lo reconoce, y lo mira, y le dice, yo te conozco, y en ese momento, Manuel, deja la taza de café, y la mira sorprendida, entonces, esa es la foto, la cara de sorprendido, entonces, creo que esa historia, para, eh, llegar a, a entender, cuál va a ser la foto, la escena que voy a crear, y esa, y busco, busco referencias, de maquillaje, o de vestuario, o de iluminación, y esa historia, que yo la escribo, yo después, hago una presentación, y se la paso, a la modelo, que ahora, lo va a interpretar, al maquillista, y al asistente, entonces, para que el día de la foto, todos estemos, sincronizados, qué es lo que vamos a hacer, y a veces la gente aporta, y Fernando, si me hacen así, hago esto, diga, mejor aún, y así hago, como un playlist, también, que un poco de fondo, cuando hago la, la, la sesión, entonces, ese es mi proceso de trabajo. Hay una, hay una preproducción, bastante, bastante elaborada, bien pensada, con un guión, con, con una preparación, bastante interesante, mirá, ok, qué loco, bueno, ahí tenemos, ese podría ser un poco, el secreto, de cómo haces tu trabajo. Lo sacamos, lo sacamos sin preguntar, si yo te pregunto, cuál es tu secreto, no, mi secreto, acá lo sacamos sin preguntar, no, está buenísimo, está buenísimo, la verdad, bueno, para las personas que nos están escuchando, ya tienen una idea, de cómo, por lo menos Fernando, llega a ser su obra, por ahí, eso es un motivo, como para que otra persona, se inspire, en buscar, su propia vía, su propia forma, de cómo generar, cierta lo cual trabajo, es totalmente válido. Ajá, correcto, sí, buenísimo. Entonces, esto yo lo compartí, en diferentes conversatorios, con universitarios, y, y les ha ayudado, a entender, de que, ah, ahora me facilita, y siquiera, y se hacen, una nube de ideas. Claro. Les abre un poquito, el compás. Es la idea, buenísimo. Fernando, ya vamos, más o menos, dentro del, del tiempo estipulado, hay una, dos, tres preguntitas, que por aquí, no, no quiero dejar de, de hacerte, teniendo la oportunidad, para conocer un poco, no solamente tu trabajo, también me vas a decir por ahí, las redes, antes de, de cerrar el programa, para que la gente que nos escucha, te siga, busque, vea tus trabajos, tus fotos, por ahí, si tiene alguna consulta, te la puede hacer por, por allí, por, por tus redes. Pero, Fernando, cuál, cómo es, o cómo está, mejor dicho, la, la fotografía, si bien tiraste algo por allá, al comienzo del programa, cómo ves la fotografía, hoy en día, en Panamá, desde tu punto de vista. Bueno, desde el punto de vista, hay, hay un ejército de fotógrafos, este, las fotografías que más, antes, la fotografía más lucrativa, era la comercial, hoy en día, creo, la que más lucra un poco, es la, la de bodas, que es la que yo no hago, no, no me gusta la fotografía de bodas, me gusta otro tipo de fotografía, este, es, creo, como que la que más, lucrativa es, pero, en general, todo el mercado, se ha ido al suelo, los profesionales, no hemos encontrado, con, una nueva generación, que, que no estudió el mercado, y entonces, este, lo que, y a veces te encuentras, con presupuestos, que son, hasta un poco menos, de la mitad, de lo que nosotros cobramos, entonces, estamos que, ingeniándolas, a ver cómo, conseguir cierto tipo de clientes, o, cómo, este, manejar la situación, es complicado, es difícil, si ha habido muchos fotógrafos, retratistas, muchos fotógrafos, de post, me refiero a fotógrafos de edis, de, de retoques, más bien, que hacen la foto, y todo lo demás, lo hacen, en edición, este, ese mercado, estamos viviendo, bastante, que son, este, retrato, quinceañeras, y, 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 y cosas por el estilo, y ahora mismo, yo estoy esperando, que, que se activen, los, 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 eventos internacionales, masivos, que es lo que yo, más, lo que hacía antes, la pandemia, que eran, este, eventos corporativos, que venía gente de la ONU, gente del BID, entonces, yo documentaba por varios días, un amigo hacía video, yo hacía foto, eso todavía no se lo haciendo, pero, en resumidas cuentas, hay, hay muchos fotógrafos, que por ende, por eso, en el 2017, empezamos a, que no había, creamos en lo que es el gremio, fotógrafos, ante este problema, yo, yo soy uno de los miembros, fundadores, para ir guiar, a los fotógrafos, a cómo, a que se ingresaran, o, o a cómo participar, y cómo mejorar su fotografía, la profesión, derecho de autor, todos los demás, este, y lo que debemos cuenta, es que la problema, la problema, la gran problemática, es la informalidad, y entonces, eso es lo que ha perjudicado, bastante la profesión, pero, por lo general, por talento, hay talento, hay bastante talento, hay gente muy buena, que, siento que deben valorar más, lo que, sus conocimientos, y sus técnicas, porque hacen muy buen trabajo, eso se puede decir. Buenísimo, tenía por aquí, me quedé pensando, en el tema, de, de las nuevas generaciones, que por allí, como que vienen, no sé si será por los tiempos, tal vez, por la situación, por la necesidad, en algunos casos, de, en cuanto a la fotografía comercial, pues, hay una, hay una diferencia abismal, o hay una diferencia muy marcada, entre lo que se cobra, con el profesional, de más tiempo, a los nuevos fotógrafos, que hay una diferencia, que por allí, perjudica un poco, bueno, y eso es un tema, como siempre decimos, es un tema de, de cada fotógrafo, claro, claro, es algo, es algo complejo, meterle la mano en el bolsillo, a los demás, nunca, nunca ha sido, nada agradable, no es agradable, ni cómodo para nadie, pero bueno, si es una realidad, que yo creo que se ve, en casi todos, todos los países, el tema, de, de los precios, en los trabajos, de fotografía, siempre es un, es un poquito, como medio incómodo, porque nunca hay una, hay una línea, hay una coherencia, o una coordinación, estamos de acuerdo, en que todos vamos, por este lado, siempre hay un grupo, que quiere saltarse, de un lado, para el otro, y eso, no sé si es para bien, o para mal, pero es algo, que permanentemente, está allí, en el mundo, de la fotografía comercial, en la fotografía, sobre todo en la fotografía social, que hay mucha diferencia, de, de precio, en lo que hace, un fotógrafo, de mucha trayectoria, y los fotógrafos nuevos, después con el tiempo, creo que uno se va pasando, para el equipo del otro, y, y después, el que era joven, y pasó al equipo de los viejos, cuando ve a los jóvenes, dice exactamente lo mismo, están cobrando muy barato, es un ciclo, un ciclo vicioso, exactamente, exactamente, bueno, Fernando, estás en, en Panamá, y no me puedo ir, sin hacerte, bueno, primero, antes de irnos, tus redes sociales, por donde se te puede, contactar, por donde te pueden ubicar, las personas que, por ahí, deseen, participar, o estar, en alguna de las, actividades, que ustedes realizan, ahí en Panamá, alguna convención, algún encuentro, entre fotógrafos, me imagino, que ya, dentro de muy poco, vamos a estar viajando, como lo hacíamos antes de, entonces, por aquí, hay gente, que ya está empezando, a hacer su agenda, decir, mira, hay un congreso, hay un encuentro, hay un conversatorio, hay una exposición, en Panamá, y está Fernando Bocanegra, allí, presente en la organización, ¿cómo hago, para, para contactarlo? Bueno, tengo mi página web, que es fernandobocanegra.com, tengo, varios Instagrams, el principal, de mi trabajo, de mi trabajo artístico, es, fernandobocanegrafoto, con PH, el Instagram, del colectivo de fotógrafos, se llama, los del patíbulo, me pueden encontrar, en Facebook, también, y en LinkedIn, también. Perfecto, y si te encontré yo, por las redes, te encuentra cualquiera, así que eso, tenelo por seguro, y se escuchan el programa, más rápido, porque ya lo tienen allí, en, en el audio del programa. Fernando, llego, a Panamá, con mi cámara de foto, que no debo, dejar de fotografiar, de Panamá, y segundo, con la pregunta, con que cerramos, es, que no debo, dejar de probar, en cuanto a su gastronomía, visitando Panamá. Ok, si vas a Panamá, te recomiendo, que, vayas a la naturaleza, puedes ir, a, a las comarcas, que hay ríos, hay, cascadas, puedes ir a, a diferentes playas, del país, el Atlántico, y el Pacífico, entonces, solo trata como, a una hora de distancia, en el punto más angosto, no, perdón, ahora no, en un solo día, puedes ir de un lado a otro, ajá, puedes estar en el Atlántico, en la mañana, y viajas, y, y ves el atardecer, en el Pacífico, muy bien, este, puedes, ir a, básicamente, naturaleza, y puedes ir, a hacer fotografía, de calle, en, en áreas como el Casco Viejo, Casco Viejo, y la Central, es una área para hacer fotografía de calle, bastante interesante, y, ajá, sí, y a unos mercaditos ahí, y gastronomía, yo te diría, este, un, este, arroz con guandú, eh, arroz con guandú, ¿qué es el guandú? el arroz si lo conocemos, ahora el guandú, ¿qué será? el guandú es como un frijol, un frijol verde, es una mata que tiene un frijol, un frijol verde, ah, ok, este, el sancocho, que es una sopa de pollo, ajá, con, con yuca, culantro, las carimañolas, es como un, es yuca molida, con carne adentro, y es como una, fue en forma de, como balado, es como si fuera una empanada, pero es de yuca, ah, ah, está, está, perfecto, perfecto, ah, que más, ah, está el, el gallo pinto, que es como un guacho, así como de, de arroz, con puerco, y frijol, es como una sopa medio densa, ajá, y eso lo acompañamos, con qué, con qué, con, con una buena cerveza, ah, ahí está, lo que faltaba, jajajaja, mira, ahí, ahí se ve, están las nacionales, ahí están las comerciales, pues, tomate de Balboa, Panamá, soberana, pero también, mira, en los últimos años, ha crecido enormemente, las diferentes cervezas artesanales, que tiene Panamá, que son muy buenas, en, en cada provincia, tienes, varias casas, eh, si vas hacia Panamá, está, eh, Cerca Central, Casa Bruja, hay, hay un montón, e incluso hemos ganado, que algún, que otro premio internacional, ah, este, la variedad es, igual que allá es enorme, pero Panamá es pequeño, y también tenemos, este, bastantes opciones ahí, así que, te recomiendo que tomes, como de repente un Sancocho, con una cerveza artesanal bien fría. Bueno, ahí está, ya tenemos entonces, el, el menú, para visitar, el menú, y que vamos a ir a fotografiar, ya tenemos la excusa, para probar el Sancocho y la cerveza, voy, saco las fotos, y de paso, me pruebo, me pruebo de la, de la gastronomía, de ahí de Panamá. Fernando, eh, no sé si tenés algo adicional, que nos quieras comentar, algún consejo, que le quieras dejar, a esas personas, que están en el medio, de la fotografía comercial, de la fotografía artística, ¿qué le puedes decir? Lo que puedo decir es, investiguen cada proyecto que van a hacer, investiguen la temática, por qué escogí esa temática, ya a veces cuando busco una palabra, que, digamos, sobre el mar, busco la definición, en el diccionario, busco la definición, o qué significa, eso me va a ayudar a mí, a complementar mis historias, pues, y buscar referencias, este, de todos lados, y, la música, ayuda bastante, y, y ver documentarios, o películas, también influye bastante, y, disfruten el proceso, de hacer sus, sus obras, porque, tú puedes tener una, una idea inicial, pero no va a quedar exactamente al final, sino que, ese mismo, esa misma idea, va evolucionando, y se va enriqueciendo, y va, y va terminando siendo, otra obra, incluso mejor de lo que tú esperabas, tal cual, así que no, el fruto, se queda exactamente igual, sino, puede quedar incluso, hasta mejor, todo va evolucionando, exactamente, y si no queda como lo esperaba, pues bien, hay que volver a intentarlo, hay que seguir practicando, hasta llegar a ese resultado, no vamos a decir que, si no lo logré, en el primer intento, pues que lo tengo que abandonar, hay que insistir, exacto, exacto, perfecto, hasta que quede completito, tal cual, bueno, Fernando, muchísimas gracias, por, por esta conversación, esperemos que sea la primera, de muchas más, que vamos a tener, más adelante, que los proyectos, que estás encaminando, se te cumplan, se den, de la mejor manera posible, muchas que lleguen, no decimos, que llegue mucho trabajo, aquí en el programa, porque es como que, algo cortito, nosotros siempre, decíamos, a nuestros invitados, que lleguen muchas ideas, para que sigan creando obras, que después el trabajo, llega solo, lo importante, es tener la musa, la inspiración, la idea, para hacer las cosas, así que, pues que sigan llegando, esas ideas, que esos proyectos, que tienes en mente, que vas a desarrollar, lo que estás desarrollando, pues se te den, se te cumplen, sí. Ah, una última cosa, este, no esperen a, a que la inspiración, llegue el cuarto de magia, eso no llega así, no, tienes que, estar trabajando constantemente, constantemente, y en el camino, de ese trabajo, te va a fluir, te fluyen las ideas, pero no te quejes, los brazos cruzados, tienes que estar activo siempre. Algo muy, muy importante, como dice por allí, un fotógrafo, de Perú, me dijo en su momento, que la suerte, me encuentre trabajando, es algo, es algo, muy importante, claro que sí, que la suerte, que no sea solo cuestión de suerte, que la suerte me encuentre, cuando esté trabajando, es muy importante, así que la inspiración, también se busca, muy, muy buen, muy buen aporte, Fernando, bueno, muchísimas gracias, una vez más, por estar allí, por compartir con nosotros, un tiempo de hoy, domingo, para quienes nos están escuchando, esta entrevista, se hizo un domingo en la tarde, así que pues, muchísimas gracias, Fernando, por la oportunidad, por compartir con nosotros, tu trabajo, tu conocimiento, todo lo que estás haciendo, ahí en Panamá, tu visión, de la fotografía, en Panamá, tu visión, de la fotografía, en general, que siempre nos sirve, para ir encaminando nuestros trabajos, para ir viendo qué se hace, fuera de las fronteras, de los países, donde nos están escuchando, para saber qué pasa en la fotografía, más allá de nuestras narices, que por allí, hay cosas que, sabemos que Panamá, por ejemplo, ah, bueno, sí, Panamá, Puerto Rico, no sé qué, las playas, todo muy lindo, entonces, ¿de qué se hace? Lo mismo pasará, de Panamá, hacia otros países, que sí, se conoce por turismo, por esto, por aquello, la música, y ya está, pero a nivel de fotografía, ¿qué sucede? Bueno, fuiste hoy el primer embajador de Panamá, en el programa, y a través de tu trabajo, pues estamos conociendo, lo que se hace en Panamá, a través de la fotografía, así que, muchísimas gracias, por tu tiempo, por tu oportunidad, por compartir con nosotros, y bueno, esperamos tenerte, en un programa, no muy lejano, si tenés algo por allí interesante, algún congreso, alguna convención, algo que quieras dar a conocer, compartir con nosotros, pues ya tenés nuestro, las puertas abiertas del programa, solamente me tenés que escribir, y ahí vamos a estar pendientes. Excelente, Fede, muchas gracias por la invitación, y cuente conmigo. Perfecto, bien, y esto fue todo, en el programa, por el día de hoy, recuerden, que nos pueden escuchar, a través de nuestros canales, de podcast, estamos en Spotify, en iBooks, estamos en Anchor, y también, nos pueden escuchar, a través de la plataforma de YouTube, donde se pueden suscribir, darle me gusta, y por allí, pues van a recibir las notificaciones, de cada programa, que subimos, todas las semanas, recuerden, que son programas semanales, donde tenemos entrevistas, con fotógrafos, de toda Latinoamérica, hablando de esto, que tanto nos gusta, tanto nos apasiona, como lo es, la fotografía, los dejamos, ya saben, nuestra cuenta en Instagram, por donde nos pueden seguir, y ver, que hemos, que entrevistados, hemos tenido en el programa, pues lo pueden hacer, a través de nuestra cuenta, en Instagram, estamos como, arroba, fotoconfede, y por allí, pues se van a las diferentes, páginas que tenemos, por allí, la del programa, está en construcción, ya viene, no está desactualizada, todavía no existe, la estamos construyendo, dentro de poco, la vamos a dar a conocer, así, conocen un poquito más, no solamente la entrevista, con nuestros invitados, sino también parte de su obra, su trabajo, para que lo tengan que andar buscando, por tantos lados, llegan directamente a la página del programa, y por ahí van a encontrar, más información, acerca de nuestros entrevistados, bueno, Fernando, muchísimas gracias, nosotros nos despedimos, nos vemos, en un programa de corte similar, la semana que viene, chau chau. 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 Chau chau.